Hola a todos, bienvenidos al canal de Zane, soy un amigo de Zane y me llamo Invertori, y estoy participando en el proyecto de Zane de narrar las teorías para que ustedes puedan disfrutar los videos con mejor calidad. Hoy les traigo la parte 25 de la teoría que se llama ¿Qué hubiera pasado si Goku y Vegeta eran traicionados y se unieran al universo 6? Espero les guste como narro estas teorías y no olviden suscribirse a mi canal que estará en la descripción y a este canal. También vayan a ver el canal de Jimmy ZTM que hace la voz de Goku en los avances al final de la teoría, dejen su like y comentario si quieren ver la siguiente parte lo antes posible, porque eso nos motivaría a subir más videos de esta teoría para ustedes. Sin más que decir, empecemos. El torneo había finalizado y el universo 6 llevó una victoria aplastante ante los demás universos. Todo parecía marchar bien, pero unos sujetos misteriosos habían llegado al reino de la nada. Goku serio grita ¿Quiénes son ustedes? Dashinkan algo decepcionado responde. Ellos son los ángeles de los universos que fueron destruidos. Mi más grande deshonra. Mis hijos, unos seres que fueron corrompidos. Goku serio pregunta ¿Universos destruidos? ¿Te refieres a los universos 13, 14, 15, 16, 17 y 18? Dashinkan serio contesta. Así es. Ángel misterioso riendo. Vaya padre, ¿no te alegras de vernos? Dashinkan intrigado grita. ¿Cómo demonios escaparon de su prisión eterna? Ángel misterioso suspira. Fue difícil salir de ese asqueroso lugar donde nos abandonaste. Tuvimos que entrenar mucho y gracias a ello, ni siquiera tú podrás detenernos ahora. Dashinkan seriamente mira a Goku. Goku, llévate a tu familia de aquí rápido. Ahora mismo. Dashinkan a una velocidad increíble, se lanzaría al ataque contra los seis ángeles, quienes lo esperaban con una sonrisa que infundía terror a cualquiera que los mirara. Goku grita para que su familia lo obedezcan. ¡Maldición! ¡Escuchen todos! ¡Debemos largarnos de aquí rápido! Rápidamente, Caulifla, Kale, Kyabe, Don, Zoe y Maron corrieron a la posición de Goku y Vegeta, quienes estaban con el supremo Kaiosama del universo 6. Caulifla serie dice, Estamos listos. Es hora de irnos de aquí. El universo 6 estaba a punto de irse, pero fueron interrumpidos por una tremenda explosión que mandó a volar a todos. Goku sorprendido. ¿Qué rayos pasa? Cerca de ellos en un cráter estaba Dashinkan quien había recibido mucho daño. En un corto periodo de tiempo. Dashinkan escupiendo sangre. ¡Maldición! Se han vuelto más fuerte que antes. Podría acabar con alguno de ellos, pero como me atacan todos juntos, me es imposible. Ángel misterioso riendo fríamente. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya padre! Por lo que veo no has mejorado nada desde la última vez que te vimos. ¡El gran Dashinkan! ¡El ángel más poderoso es un farsante! Los seis ángeles levantarían sus manos creando una gran esfera de energía. Dashinkan gritando y sigue escupiendo sangre. ¡Maldición! ¡No los dejaré salirse con la suya! Dashinkan, quien empezó a elevar su poder, creó una esfera similar lista para contraatacar. Voces misteriosas gritando a la vez. ¡Muere! Dashinkan también grita y contraataca. ¡No lo permitiré! Los ángeles lanzarían sus ataques al igual que Dashinkan, provocando un gran estruendo provocado por el choque de energías que era increíblemente fuerte. Mientras esto pasaba, Goku y Vegeta habían realizado un campo de energía que protegía a los demás de las ondas expansivas del choque de poderes. Goku intentando aguantar. ¡Maldición! ¡Es mucho poder para que podamos retenerlo! Vegeta le grita a Goku. ¡Mejor cierra la boca y expulsa más poder! Los dos Saiyajins transformados en Super Saiyajin Blue apenas podían retener las ondas de Ki. Dieciocho pensando. ¡Rayos! ¡Debemos largarnos cuanto antes! Caulifla mira al Supremo Kaiosama. ¡Vamos, Supremo Kaiosama! ¡Es hora de irnos! Supremo Kaiosama nervioso. ¡No podemos irnos a causa del gran poder! Era imposible irse del lugar. Las ondas de choque no permitían de transportarse del lugar. Caulifla enojada. ¡¿Qué has dicho?! ¡No pierdas tiempo! ¡Maldición! ¡Sigue intentando! ¡No que eres un ser supremo! El Supremo Kaiosama seguía intentando sin éxito. Goku tratando de retener las explosiones. ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Ya no podremos resistir por mucho tiempo! El choque de poderes seguía. Los seis ángeles no cedían. Se veía una clara ventaja en ellos. Mientras que Denshin-Kan poco a poco su resistencia bajaba. Ángel misterioso riendo. ¡Ja ja ja! ¡Es mejor que te rindas! Denshin-Kan muy lastimado. ¡No puedo hacer eso! ¡No puedo dejarlos libres! ¡Maldición! El choque de energía se había llegado a su punto máximo. La energía empezó a comprimirse. Estaba a punto de explotar. Vegeta ve lo que está por suceder y eleva mucho más su ki. ¡No puede ser! ¡Maldición! ¡No podremos con eso! Goku y Vegeta dejan de hacer el escudo de energía y se lanzan contra su familia, cubriéndolos con sus cuerpos. Tom ve como el cuerpo de Goku está cubriéndolo y grita. ¡Papá, no! Kale también grita. ¡Vegeta, no! El exceso de energía fue demasiado y la inminente explosión ocurrió y cubriría gran parte del reino de la nada con una luz blanca, brillante, que carbonizaría a cualquier ser viviente con un nivel débil de energía. Denshin-Kan estaba agotado. Había usado casi todas sus fuerzas. Sus ropas estaban rotas. Tenía varias heridas en todo su cuerpo. Denshin-Kan escupe sangre y dice. Aún con todo ese poder, a ellos no les pasó nada. Denshin-Kan miraría seriamente como del humo se veía a las seis figuras de los ángeles, que apenas tenían unos raspones en sus rostros. Ángel misterioso riendo. ¡Eso fue peligroso! Por suerte nuestros campos de energía son muy resistentes. Denshin-Kan pierde la esperanza. Ya no hay nada que pueda hacer. Mientras que a unos metros de ahí, poco a poco se miraba como todos los integrantes del universo 6 estaban flotando, inconscientes con varias heridas en sus cuerpos. Caulifla débil. Goku, ¿dónde estás? Caulifla lentamente se movería y trataría de buscar a Goku, quien estaba cerca de ella con muchas heridas en su cuerpo, y por un milagro aún seguía con vida. 18 con muchas heridas. Maldición, duele. Maron, ¿dónde estás? Maron también muy herida. Aquí, me duele todo mi cuerpo. Cale preocupada y dolorida. Tom, Zoe, ¿dónde están? Cale buscaría y miraría a los dos pequeños cerca de Vegeta, aún inconscientes. Cale muy dolorida. Al menos están vivos. Mientras que en la pelea, Denshin-Kan tiraron en el suelo y tratando de levantarse. Y ahora, ¿qué harán? ¿Me matarán? Ángel misterioso mira a Denshin-Kan. No, aún es muy pronto. Ángel misterioso riendo. Ya no les hicimos de Senosama, el mayor peligro. Ángel misterioso también ríe. Ahora, haremos lo que nuestros dioses quieran. Ángel misterioso menciona. Infundiremos miedo y muerte a todos los universos. Denshin-Kan preocupado. Me lo suponía. Lentamente, los guerreros del universo seis llegarían al lugar de la pelea. Goku se acerca a Denshin-Kan. Denshin-Kan aún está sin pie. Denshin-Kan mira a Goku. Eso debería preguntarlo yo. Son Goku. Ángel misterioso sorprendido. Vaya, qué sorpresa. Ustedes mortales son muy fuertes. Serían unos buenos esclavos para nosotros. Vegeta enojado. ¿Esclavos? ¡No seas imbécil! Ángel misterioso mira a Vegeta y ríe por su condición. ¡Qué lástima! Pero si no son nuestros esclavos, entonces no serán de utilidad. Lenshin-Kan grita al universo 6. ¡Maldición! ¡Huyan! Lenshin-Kan es golpeado por una fuerte bola de ki mientras es arrasado por el infinito universo. Ángel misterioso mira a los del universo 6. Ya se fue la peste. Ahora es su turno. Uno de los ángeles apuntaría a Zoe. ¡Mueran, malditos! El ángel dispararía, pero antes de que el ataque impactara, 18 cubría a los niños con su cuerpo y serían mandados a volar por el infinito vacío. Vegeta enojado. ¡Malditos insectos! Kei le eleva a su ki por el enojo. ¡Ahora los mataré! Los dos Saiyajines se lanzarían al ataque, pero también son recibidos por una gran bola de ki y son enviados en una dirección diferente. Goku preocupado grita. ¡Rápido! ¡Cubran a Tony y a Maron! ¡Yo los distraeré! Caulifla siente. ¡Sí, Goku! Caulifla toma a Maron en sus brazos y saldría a toda velocidad del lugar, pero corre el mismo destino que sus amigos y es mandado a volar a una dirección completamente diferente a la de ellos. Lo mismo pasa con Tony y Kyabe, dejando solo a Goku. Goku pensando. ¡Maldición! ¡Solo quedo yo! Por suerte Supremo Kaiosama sí logró escapar. Ángel misterioso mira a Goku seriamente. ¡Guerrero Goku! ¡Se ve que eres fuerte! Pero ante nosotros, solo eres una mosca, al igual que tus amigos que ahora deben estar muertos. Goku se enoja y lo mira muy fríamente al escuchar estas palabras. ¿Qué has dicho? Ángel misterioso suspira y menciona. ¡Ah! ¡Locoista Saiyajin! ¡Pero no te preocupes! Pronto te unirás a ellos. Los seis ángeles a una velocidad increíble golpean a Goku sin piedad alguna, hasta dejarlo al borde de la muerte. Ángel misterioso da una leve sonrisa. No se aburres, mejor muere de una vez. Uno de los ángeles lanzaría una gran esfera de ki a a Goku, quien lo recibió de lleno siendo enviado en dirección del vacío infinito del universo, donde poco después se oye una tremenda explosión. Ángel misterioso mira a los demás ángeles. ¡Ya acabamos con los que nos podían molestar! ¡Es hora de poner en marcha nuestros objetivos! Los seis ángeles desaparecerían del lugar, mientras que en el vacío del universo, un Goku quien apenas seguía con vida flotaba por el universo, mientras que cerraba sus ojos quedando a la deriva del frío espacio. ¿Será este el fin del Saiyajin llamado Goku? ¡Hola soy Goku! He llegado a un lugar que no conozco. Además, hay una chica muy extraña a mi lado, que parece que me conoce de algún lado. ¡Debo salvar a mi familia! El próximo capítulo de Goku y Vegeta traicionados será… ¡Un milagroso encuentro! ¡Goku se recupera! ¡No se lo pierdan! Bueno chicos, hasta aquí la parte 25 de la teoría. Recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué les pareció el video. Ojalá de todo corazón que les haya gustado. Si este video llega a 4600 likes, subiremos la próxima parte sin falta, la cual es la parte número 26. Así que ya saben, comenten mucho, dejen su like y suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. ¡Y sean felices! ¡Nos vemos en la próxima parte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!